En la primera fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, organizada por las Naciones Unidas, en Ginebra, en el año 2003, se estableció una declaración de principios y un plan de acción. Su mayor desafío, y cito textualmente, era encauzar el potencial de la tecnología de la información y la comunicación para promover los objetivos de desarrollo de la declaración del milenio, a saber, erradicar la pobreza extrema, el hambre, instaurar la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medioambiente y fomentar asociaciones mundiales para el desarrollo que permitan forjar un mundo más pacífico, justo y próspero. Si uno estudia detenidamente el contenido de esta declaración de principios y de este plan de acción, encontrará una detallada exposición sobre la situación actual de la sociedad de la información, nuestra sociedad, el nefasto estado en el que se encuentra y, por supuesto, algunas posibles vías de solución. Entre ellas podemos encontrar la siguiente, fomentar el acceso a la información y al conocimiento, sensibilizando a todas las partes interesadas de las posibilidades que brindan los diferentes modelos de software, lo que incluye software protegido, de fuente abierta y software libre. Está clara la conclusión. Para recender la competencia, el acceso de los usuarios y la diversidad de opciones y permitir que todos los usuarios desarrollen las soluciones que mejor se ajusten a sus necesidades. Está claro que aún queda un largo trayecto por recorrer. Sin embargo, el software libre ya es materia de debate en los organismos internacionales y se ha confirmado como una magnífica pieza en la construcción de una sociedad verdaderamente más justa. Precisamente por todo esto, es para nosotros un honor presentar ahora a Richard Starman. Richard Starman comenzó el desarrollo del proyecto Genu en 1984. Genu significa básicamente software libre. Todos tenemos la libertad de copiar... Esto lo has escrito tú, Richard. Tenemos la libertad de copiar y distribuir el software, así como de realizar modificaciones. Durante estos más de 20 años, Richard Starman no ha parado de trabajar. Y eso me consta. No lo ha dejado de trabajar ni un minuto desde que llegó anoche a ganar. Y muestra la calidad de este trabajo suyo en la innumerable colección de premios y reconocimientos que ha recibido a lo largo de estos 20 años. A continuación, Richard Starman nos hablará de los objetivos y de la filosofía del movimiento del software libre y del estado de historia del sistema operativo Genu, que en combinación con el núcleo Linux es usado hoy día por decenas de millones de usuarios de todo el mundo. Cuando quiera. Voy a hablar de fiel porque así estaré más despierto. ¿Qué es el software libre? El software libre quiere decir el software que respeta la libertad del usuario. El software disponible al público que no es libre es software privativo, software no libre, software que priva la libertad al usuario. El software privativo mantiene a sus usuarios en un estado de división e impotencia. ¿Funciona ahora? ¿Funciona ahora? No, no puedo abrir todas las palabras en lo que acabas de decir. Permíteme un segundo. Ahora sí. Los usuarios de un programa privativo están divididos porque cada uno es prohibido de compartirlo con los demás. Y los usuarios son impotentes porque no tienen el código fuente del programa, no pueden cambiar nada, ni siquiera pueden averiguar lo que hace de verdad el programa. Pero el software libre respeta la libertad del usuario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué libertad es? Hay cuatro libertades esenciales para el usuario de un programa. Estas cuatro libertades también hacen la definición del software libre. La libertad número cero es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad número uno es la libertad de ayudarte a ti mismo. La libertad de leer el código fuente, estudiarlo y cambiarlo para hacer lo que quieras. La libertad número dos es la libertad de ayudar a tu prójimo. La libertad de hacer copias y distribuirlas a los demás. Y la libertad número tres es la libertad de ayudar a tu comunidad. La libertad de publicar versiones cambiadas para el uso de los demás. Con todas las cuatro libertades, el programa es libre porque el usuario es libre. ¿Pero por qué estas cuatro libertades? ¿Por qué son esenciales? La libertad número dos, la libertad de ayudar a tu prójimo, es esencial por razones fundamentales éticas para poder vivir una vida ética de buen vecino. No Coca-Cola, no. ¿Es local? Sí. Ah, puedo probarlo. Pero contiene limón, no. ¿Es local? Sí. Hay un boicot mundial de la empresa de Coca-Cola. Por varias razones, por ejemplo, por asesinar a los organizadores del sindicato en Colombia. El sitio de la campaña es KillerCoke.org. La libertad número dos es necesario para vivir una vida ética como buen miembro de una comunidad. Si usas un programa sin la libertad número dos, la libertad de ayudar a tu prójimo, estás en peligro en cualquier momento de caer en un dilema moral cuando tu amigo te pida una copia del programa. En aquel momento tendrás que elegir entre dos males. Un mal es darle una copia a tu amigo y romper la licencia del programa. Otro mal es negarle una copia y cumplir la licencia del programa. Estando en el dilema, tendrás que elegir el menor mal. El menor mal en este caso es darle una copia y romper la licencia del programa. Porque tu amigo, podemos suponer, te habrá tratado bien. Si no te habrá tratado bien, seguro que será legítimo negarle cualquier cooperación que pida. Pero el caso difícil, entonces, es el caso donde te habrá tratado bien. Pero el desarrollador del programa privativo habrá intentado de atacar las relaciones, la solidaridad social de tu comunidad. Si no puedes evitar de hacer mal a alguien, mejor que sea él, él que haya actuado mal. Pero, ser el menor mal no es ser bueno. Nunca es bueno no cumplir con una promesa. Y sería una copia más de un programa privativo. Y la única cosa en el campo informático, peor que una copia inautorizada de un programa privativo, es una copia autorizada del mismo programa. Así, al comprender este dilema, lo que de verdad debes hacer es evitar de encontrarte en el dilema. Evitar de comenzar el camino que lleva al dilema. Evitar el uso del programa privativo es la única manera de no hacer ningún mal. No es correcto. Hay otra manera. No tener amigos. Una vez, cuando John Perry Barlow tipó una conferencia, preguntó a la asistencia, quien no tenga copias bien autorizadas de software, levante la mano. Y, por sorpresa, vio una mano. Y después comprendió por qué fui yo. Y dijo, ah, Stallman, comprendo. Porque todas mis copias de software son autorizadas porque son de software libre. Y todo el mundo puede hacer copias autorizadas. El recurso más esencial de cualquier sociedad no es un recurso físico, es un recurso psicosocial. Es el espíritu de buen voluntad, el espíritu de ayudar a tu prójimo. El nivel de este recurso hace la diferencia entre una sociedad vivible y la selva. No es por casualidad que las religiones mayores del mundo, desde hace millares de años, promueven explícitamente este espíritu. Porque aumentar, aunque sea por poco, el nivel de este recurso, mejora la vida de todos. ¿Qué quiere decir, entonces, cuando instituciones sociales importantes dicen que compartir con tu prójimo es malo? Están envenenando este recurso esencial. Algo que ninguna sociedad puede soportar. ¿Y qué quiere decir cuando dicen que compartir con tu vecino es ser pirata? Están intentando de equivadar la cooperación social con atacar barcos. Nada podría ser más falso, porque atacar barcos es muy malo, pero ayudar a tu vecino es admirable. ¿Y qué quiere decir cuando imponen castigos fuertes de años en prisión a los que comparten software? ¿Qué nivel de miedo, de terror, se necesitará para convencer a tus amigos a nunca más cooperar contigo, o para convencerte a nunca más cooperar con ellos? Si quieren vivir en una sociedad con tal nivel de terror, no es probable que quieran. Pero es lo que intentan de hacer. Y uso la palabra terror por una razón. En dos países, los desarrolladores de software privativo han amenazado a la gente con ser violado. Esto es una campaña de terror. Y debe terminarse. He explicado la razón para la libertad número dos, la libertad de ayudar a tu prójimo. Una razón fundamental ética. Pero la libertad número cero se necesita por otras razones, para tener el control de tu propia computadora. Quizás es difícil creerlo, pero hay programas privativos que restringen su propio uso por el usuario autorizado. Por ejemplo, restringiendo cuánto se puede usar, o por quién en tu computadora, o por qué propósito. Obviamente, sin esta libertad, el usuario no es libre. Pero la libertad número cero no basta. Porque solo es la libertad de hacer lo que el desarrollador ya haya escrito en el programa. Para ser libre, el usuario necesita también la libertad número uno, que es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para hacer lo que quieras. Así, eliges qué hacer en lugar de dejar la elección al desarrollador del programa. Sin la libertad número uno, ni siquiera puedes saber qué hace de verdad el programa. Porque muchos programas privativos contienen funcionalidades malevolentes. Funcionalidades puestas en el programa no para servir al usuario, sino para vigilar al usuario, molestar al usuario, impedir al usuario, o a veces para atacar al usuario. Y el desarrollador piensa que probablemente el usuario nunca sabrá, pero si un día sabe, no podrá hacer nada. Por ejemplo, hay funcionalidades de vigilancia. Un programa privativo que contiene funcionalidades de vigilancia, que quizás conoces de nombre, se llama Windows XP. Cuando el usuario de Windows XP, no digo tú, porque supongo que no usarías un programa, pero... Cuando el usuario busca una palabra en sus propios archivos, Windows envía un mensaje a Microsoft diciendo qué palabra se ha buscado. Funcionalidad de vigilancia. También cuando Windows XP pide una actualización, dice a Microsoft, todos los programas instalados en la máquina. Otra funcionalidad de vigilancia. Lo dice en formato criptado. No fue fácil descubrir que lo hace. Pero, la vigilancia no es limitada a Windows, porque Windows Media Player también hace vigilancia. Dice a Microsoft, todas las cosas que mire el usuario. Vigilancia total. Pero, no pienses que la vigilancia es algo que únicamente Microsoft, el Satanás Grande haría, porque también RealPlayer hace la misma vigilancia total. También el Tivo hace vigilancia total. Dice a su desarrollador todas las cosas que mire el usuario. Cuando salió el Tivo, muchos en la comunidad de software libre aplaudieron, porque el Tivo usa mucho software libre. Contiene un pequeño sistema de núcleo de Windows, pero también contiene software privativo y hace vigilancia. Esto nos muestra que la meta no debe ser usar software libre, sino escaparnos del software privativo. No basta usar unos programas libres. Lo que necesitamos es no usar software privativo para mantener nuestra libertad. Pero las funcionalidades malevolentes no terminan con la vigilancia, porque hay también funcionalidades de molestias, funcionalidades de, por ejemplo, de cambiar la configuración de la máquina para que presente después anuncias en la pantalla. Y los desarrolladores suponen que el usuario no sepa que no sepa eliminar o regresar el cambio de configuración. y a veces ponen en la licencia que es prohibido reversar este cambio. También hay la funcionalidad de no funcionar. No estoy hablando de errores. Estoy hablando de la funcionalidad deliberada de rehusar de funcionar. Por ejemplo, la funcionalidad de decir no quiero mostrarte este archivo. No quiero permitirte de copiar las líneas desde este archivo. No quiero empezar este archivo para ti. Se llama también gestión de restricciones digitales. usualmente usando la la sigla inglesa DRM Digital Restrictions Management. Son funcionalidades de no funcionar. También hay a veces puertas traseras. Un programa privativo que contiene una puerta trasera que quizás conoces por su nombre. Se llama Windows XP. Porque cuando pide una actualización, Microsoft sabe quién es el usuario y puede darle una actualización específicamente para él que quizás contenga otras funcionalidades de vigilancia o cuentas secretas o quizás no funcione en absoluto. Y el usuario casi no tiene recursos en tales casos. Es la puerta trasera conocida porque podemos deducirla de los hechos conocidos. Pero hay otras. En India me dijeron que habían arrasado a unos programadores desarrollando Windows XP. acusando de trabajar también para Al-Qaeda introduciendo otra puerta trasera que Microsoft no debía conocer. Según parece este intento fracasó. Había otros que lograron. No podemos saber porque es software privativo. no podemos averiguar nada. No digo que todos los desarrolladores de software privativo producen funcionalidades malevolentes porque no todos lo hacen. Hay los que intentan sinceramente de escribir un programa que sirva a los deseos del usuario. usuario. Pero todos son humanos. Todos comiten errores. Todos conciben funcionalidades para servir al usuario que no le guste. Todos escriben errores en el código sin saber. y tampoco cuando es asunto de un error no deliberado puede hacer nada el usuario porque no tiene el código fuente. prisionero de su software. Nosotros los desarrolladores de software libre también somos humanos. También cometemos errores. También concebimos funcionalidades para servirles que no te gusten. También escribimos errores en el código sin saber. Pero la diferencia es que respetamos tu libertad. no intentamos mantenerles prisioneros de programas que escribimos. Si no te gustan mis decisiones técnicas puedes cambiar cualquier cosa porque tienes la libertad de cambiarlo. Pero la libertad número uno no basta. es la libertad de estudiar personalmente el código fuente y cambiarlo también personalmente para tu propio uso. No basta porque hay millones de usuarios de computadoras que no saben programar. No pueden aprovecharse directamente, no pueden ejercizar directamente la libertad número uno. pero tampoco para programadores como yo basta la libertad número uno porque hay demasiado software, hay demasiado software libre. Nadie puede estudiar todos los programas que use y cambiar, hacer personalmente todos los cambios que desee. es demasiado. La única manera de tener de verdad el control de nuestras propias computadoras es hacerlo juntos cooperando. Para esto necesitamos la libertad número tres, la libertad de ayudar a tu comunidad, la libertad de publicar versiones cambiadas para el uso de los demás. Así, con muchos usuarios de un programa, frecuentemente muchos desean los mismos cambios. Solo necesita uno que hace el cambio y puede publicar su versión cambiada y todos que deseen este cambio entonces luego pueden usarlo sin haberlo escrito personalmente sin saber programar. Si hay un millón de usuarios que quieren cualquier cambio, por casualidad habrá unos miles que saben programar y algún día unos harán el cambio y pueden publicar su versión cambiada y todo el millón usará la versión cambiada, todo el millón tendrá el cambio que deseaba, incluso los que no saben programar. así es como funciona como la libertad de la prensa. La mayoría de la gente nunca escribe artículos para publicarse, pero tienen los beneficios indirectos de la libertad de la prensa porque hay muchas ideas expresadas en artículos para leerse en la sociedad. Si hay solo mil usuarios que desean un cambio, todavía pueden aprovecharse de la libertad número tres. Incluso cuando nadie entre ellos sabe programar, porque alguien entre ellos puede hacer una anuncia buscando a los demás y al estar en comunicación pueden armar una organización y la idea es que todos serán miembros de la organización y tendrán que pagar a la organización para hacerlo. Si cada uno debe pagar 100 euros a la organización, la organización tendrá 100 mil euros y esto basta para pagar quizás a dos programadores por un año o más puede hacer muchos cambios así. La organización puede hacer los cambios que deseen sus miembros. para hacerlo tendrá que emplear a programadores o contratar con una empresa de programación. Entonces la organización preguntará a una empresa de programación cuándo pueden hacer este cambio y cuánto costaría. y si no le gustan las respuestas pueden preguntar a otra organización otra empresa de programación las mismas preguntas y escoger. Esto nos muestra que el software libre lleva también un mercado libre de todos los servicios. Por contraste el soporte para un programa privativo usualmente es un monopolio porque sólo el desarrollador posee el código fuente del programa sólo él puede hacer cualquier cambio. Si el usuario desea un cambio tiene que rogarle al desarrollador. A veces los desarrolladores de software privativo dicen a los usuarios páguenos para escuchar cuando dice su problema. Y si el usuario lo hace el desarrollador dice muchas gracias en seis meses habrá una actualización compre la actualización y verá si habremos corregido el problema y qué problemas nuevos le proporcionaremos. Pero con el software libre el soporte es un mercado libre. Hay unos usuarios que quieren el buen soporte y están dispuestos a pagar. Para estos usuarios pueden pueden usualmente conseguir el mejor soporte por el software libre a través del mercado libre de soporte. Usualmente cuando hay una elección de varios productos para hacer algo pensamos que no hay monopolio pero el software privativo es una excepción porque si el usuario escoge este programa privativo el soporte después será este monopolio. Si escoge este programa privativo el soporte después será este monopolio. Para este programa privativo el soporte será este monopolio. Es una elección entre monopolios. Y este ejemplo nos muestra un principio más amplio que la libertad es algo más grande más amplio que tener una elección entre opciones especificadas. La libertad no es la libertad de la elección. Poder elegir entre programas privativos es poder elegir tu amo. La libertad es no tener amo. La libertad es tener el control de tu propia vida. He explicado las cuatro libertades y por qué son esenciales. llegué más o menos a estas ideas en el año ochenta y tres y quería vivir una vida de libertad usando computadoras todavía. Pero ¿cómo podía hacerlo? Era imposible en el año ochenta y tres usar computadoras en libertad. Porque la computadora no hace nada sin sistema operativo. Y todos los sistemas operativos para las computadoras modernas de la época eran privativos. Al comprar una computadora la primera cosa que se debía hacer era firmar un contrato de no cooperar con nadie. Un contrato de traición al mundo entero para conseguir una copia del sistema operativo. Solo en forma ejecutable porque el código fuente no era disponible a los usuarios ordinarios. Entonces el uso de una computadora comenzaba casi siempre con un acto de traición. ¿Y qué podía hacer para cambiar la situación? Fui una persona no pensaba en poder convencer a gobiernos a cambiar sus leyes ni a convencer a las empresas a cambiar sus prácticas porque no tenía talentos especiales en hacerlo pero sí tenía un talento especial escribir software esto sabía hacer muy muy bien y sobre todo escribir software de sistemas operativos entonces reconocí que podía cambiar la situación por desarrollar otro sistema operativo que sería libre solo por escribirlo y decir a todo el mundo pueden compartir pueden cambiar este sistema así pueden ser libres esto usaría mi talento porque no necesitaba convencer a nadie solo escribir código entonces llegué a la conclusión que esto sería el trabajo más importante que tendría la oportunidad de intentar en toda mi vida llegué a la conclusión que estaba elegido por las circunstancias a hacer este trabajo es cuando ves a alguien ahogándose y sabes nadar y que no sea bush días más ni un miembro de opus de tienes el deber moral de salvar no sé nadar yo pero en este caso el trabajo no fue nadar fue escribir software y esto sí sabía por lo tanto decidí desarrollar un sistema operativo libre o morirme en el intento de vejez supongo porque el movimiento de software libre que estaba lanzando no tenía enemigos nadie estaba intentando de impedirnos de desarrollar un sistema operativo libre el obstáculo fue un montón de trabajo y no podía saber nadie podía saber si un día llegaríamos al fin del trabajo pero mi decisión fue intentar mi mejor bueno esta decisión llevaba a otras decisiones técnicas qué tipo de sistema debía ser necesitaría años para desarrollar todo un sistema operativo esto fue obvio y durante los años las computadoras podrían cambiarse las arquitecturas de computadoras podrían cambiarse hace 20 años había mucho más arquitecturas de computadoras que hoy y frecuentemente había arquitecturas nuevas para no desarrollar un sistema obsoleto antes de ser terminado debía ser portable pero sólo conocía un sistema operativo portable era UNIX y el diseño fundamental de UNIX tenía también ventajas decidí de seguir el diseño de UNIX también decidí de hacer este sistema compatible con UNIX para que los usuarios de UNIX pudieran fácilmente migrar al sistema que iba a desarrollar pero el diseño de UNIX es usar muchos componentes separados que se comuniquen entre ellos por interfaces más o menos documentadas para ser compatible con UNIX es necesario reemplazar cada componente compatiblemente manteniendo las mismas interfaces interfaces porque los usuarios también usan las mismas interfaces que se usan entre los programas así se han hecho todas las decisiones iniciales la única cosa que necesitaba para comenzar fue el nombre en los años 70 participaba en una comunidad de programadores que compartían software y entonces el software fue desarrollado por alguien en la comunidad y otros lo usaban y lo mejoraban y compartían aún más y en nuestra comunidad programábamos para el placer de programar también también éramos estudiantes o empleados pero el motivo principal fue la alegría de programar y en aquella comunidad frecuentemente usábamos nombres graciosos para nuestros programas para divertir a los usuarios también y imaginar a los usuarios riéndose al nombre de un programa era un motivo para terminarlo había también una tradición específica de usar cuando estabas escribiendo un programa parecido a otro programa podías darlo como nombre un acrónimo recursivo diciendo que tu programa no fue el otro por ejemplo en 75 desarrollé el primer editor de textos IMAX un editor extensible se podía cambiar mientras usarlo y había muchas imitaciones después y muchos se llamaban algo IMAX pero también había fine para fine is not IMAX también sign para sign is not IMAX también INA para INA is not IMAX también MINCE para MINCE is not complete IMAX y la versión número dos de INA se llamaba Zwei para Zwei was INA initially buscaba un acrónimo recursivo para para decir algo no es UNIX pero el método usual de cuatro letras no funcionaba porque ninguna combinación fue una palabra por lo menos en inglés y sin otro sentido no es gracioso ¿qué podía hacer? añadir más letras no sería útil porque no hay muchas palabras en inglés que terminan con NU ¿qué podía hacer? quizás una contracción para intentar con tres letras intenté cada letra NU 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 pero NU es la palabra más graciosa del idioma inglés se usa en muchos juegos de palabras porque según el diccionario se pronuncia NU como nuevo entonces había muchos que dijeron a sus amigos hey what's GNU en lugar de hey what's new incluso había una canción graciosa cuando era niño basada en la palabra GNU no podía resistir pero cuando es el nombre de nuestro sistema por favor no obedezcas al diccionario porque sobre todo en inglés si hablan de the new system esto podría confundir a la gente porque hemos trabajado más de 20 años ya no es nuevo pero si es GNU y siempre será el sistema GNU a pesar de los muchos que lo pronuncien Linux erróneamente en castellano se puede pronunciar GNU es más fácil hemos observado para los de habla castellano es más fácil decir GNU en lugar de GNU entonces pueden hacer uno u otro pero que tiene que ver todo esto con Linux durante los años 80 nuestro trabajo fue desarrollar muchos programas para tener todo un sistema tipo Unix y en el año 90 teníamos casi todos los programas aparte el núcleo el núcleo es el programa uno de los componentes importantes del sistema que distribuye los recursos de la máquina a todos los programas que se ejecutan comenzamos el desarrollo de un núcleo en el año 90 elegí un diseño para poder acabar más rápidamente el núcleo elegí usar como base un micronúcleo se llama nombrado MAJ desarrollado en la Universidad Carnegie Mellon y sobre MAJ nosotros teníamos que escribir otros programas para proporcionar las funcionalidades del núcleo de UNIX entonces solo teníamos que escribir la mitad debe terminarse más rápidamente y podíamos depurar estos programas como estos programas funcionan en el espacio de usuarios así sería más fácil de depurar todo parecía apropiado para conseguir rápidamente un núcleo no sé por qué pero necesitaba muchos años para que funcionara incluso al nivel más más bajo afortunadamente no teníamos que esperar porque en el año 91 un estudiante finlandés el nombre Linus Torvalds escribió su propio núcleo y lo publicó bajo el nombre Linus y funcionaba con los demás componentes del sistema new al principio Linus no era libre su licencia tenía una restricción inaceptable pero en 92 cambió la licencia anotando como licencia la licencia pública general de new una licencia que había escrito yo para usarlo en los componentes del sistema new y esto es obviamente una licencia libre una licencia libre solo quiere decir una licencia que que dé al usuario todas las cuatro libertades esenciales todo el mundo puede escribir una licencia libre pero es mucho mejor adoptar una licencia ya muy usada para ser compatible con el resto de la comunidad pero en principio cualquier licencia que ofrezca las cuatro libertades es una licencia libre y cualquier programa publicado bajo una licencia libre es un programa libre entonces ser software libre no es sinónimo con ser el software libre no es equivalente al sistema operativo operativo new new es un sistema operativo eso entonces es una colección de programas que funcionan juntos si escribes mañana un programa puedes publicarlo como software libre pero no será una parte del sistema new bueno al ser libre linux podía ser parte de un sistema operativo libre y la combinación del sistema operativo new con linux era un sistema operativo completo y libre por la primera vez era posible usar una computadora personal en libertad y nuestra meta de 83 se ha acabado la publicación del núcleo linux como software libre fue una contribución importante a la comunidad de software libre porque era el paso que cruzó la línea final antes teníamos muchos componentes capaces de usarse sobre otro sistema operativo pero tenía que tener otro sistema operativo privativo porque los demás sistemas eran privativos para comenzar después de añadir el componente final había un sistema completo capaz de instalarse en una computadora vacía y el usuario podía usar la computadora en libertad pero la confusión de pensar que todo el sistema fuera linux era dañino para el movimiento de software libre porque rompió la conexión desde nuestro software a nuestra filosofía antes no teníamos un sistema operativo completo pero teníamos muchos programas útiles y había muchos usuarios de los programas componentes de Blue y se reconocían usuarios de Blue y al ver a veces los artículos incluidos con los programas artículos explicando la filosofía de software libre como estoy explicándolo hoy prestaban atención porque se dijeron esta filosofía de base de los programas que me gustan tanto no todos estaban de acuerdo con nosotros pero al prestar atención algunos sí y al estar de acuerdo con nuestra filosofía se sentían un motivo para contribuir al software libre así el software difundía la filosofía y la filosofía extendía el software pero después de comenzar a usar más o menos el sistema New pero llamándolo erróneamente Linux ya no prestaban mucha atención a nuestros artículos porque se decían que tiene que ver conmigo soy usuario de Linux y esta es la filosofía de New ¿por qué prestar la atención? así el uso de nuestro sistema llevaba a la gente no más a nuestra filosofía sino a la filosofía siempre asociada con el nombre de Linux la filosofía de su desarrollador que se que se llama apolitico no quiere considerar el asunto en el plan ético pienso que la elección de programas para usar solo es una decisión práctica no ve nada de inmoral en programas privativos y lo dice bueno tiene el derecho a sus opiniones lo que me molesta es que nuestro trabajo motivado por nuestra campaña para la libertad se ha atribuido a él y difunda su filosofía en lugar de la nuestra por lo tanto les ruego llamar el sistema de new con Linux no solo de Linux el lujo era una contribución importante al sistema total pero sin todo el resto del sistema no hubiera sido posible y no hubiera servido a nada llamándolo new con Linux pueden dar darnos una porción de reconocimiento y darle también una porción igual entonces no es injusto a nadie pero los usuarios durante los años 90 este sistema libre new con Linux ganaba mucho éxito millones de usuarios pero la mayoría pensaban que estuvieran usando Linux y que su ventaja no fue la libertad sino solo las ventajas prácticas y hablaban usualmente solo de las ventajas prácticas del sistema y las ideas de la libertad comenzaban a olvidarse incluso dentro de nuestra comunidad nosotros los activistas de software libre teníamos que trabajar muy fuerte para que no se olvidaran y todavía tenemos que trabajar estamos ganando un poco ahora no están tan olvidadas como antes pero todavía hay que trabajar para difundir la conciencia de la libertad hay muchas empresas que difunden que distribuyen software libre incluso desarrollan software libre pero también hacen negocio de software privativo y no quieren decir no quieren que oigas que el software privativo es inético porque no respeta tu libertad esta idea les molesta y por lo tanto no hablan de la libertad sino únicamente de las ventajas prácticas y no dicen software libre tienen su propio término de reemplazo para no mencionar ni aludir a la libertad dicen fuente abierta decir fuente abierta es una manera de evitar toda mención de la libertad hay gente que apoyan la fuente abierta y contribuyen cosas importantes programas importantes libres a nuestra comunidad y sus contribuciones no carecen de valor solo por tener motivos secundarios pero es esencial educar a la gente a valorizar la libertad es posible desarrollar un programa libre por otros motivos pero no es probable que defiendan la libertad por otros motivos y la historia nos enseña que la libertad no se mantiene automáticamente para guardar la libertad hay que defenderla para defender la libertad hay que valorizarla para valorizar la libertad hay primero que conocerla hay que reconocer que es la libertad el uso de computadoras es un campo nuevo de la vida y plantear el tema de que son las libertades esenciales para un usuario de computadoras es un asunto bastante nuevo para la gente es el asunto del movimiento de software libre y muchos usuarios de computadoras nunca se han preguntado que son las libertades que merece todo usuario de un programa entonces para conseguir la libertad y mantenerla tenemos que educar a los usuarios reconocer que es la libertad para que la valoricen para que la defendan por lo tanto mi trabajo de hoy no es desarrollar software ahora hay más o menos un millón de desarrolladores de software libre la comunidad no me necesita como desarrollador hay bastantes sería bueno tener más pero mi contribución como desarrollador hoy no podría ser esencial pero hay muy pocos activistas de software libre enseñando a la gente a valorizar la libertad su propia libertad explicando a la gente que es su propia libertad es el trabajo más importante es el trabajo que hago hoy porque nuestra comunidad es muy grande hay 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 decenas de millones de usuarios quizás hay cientos millones de usuarios pero la mayoría nunca han oído las ideas de la libertad solo usan el sistema U con Linux porque es muy cómodo y por lo tanto no están dispuestos a defender la libertad de la comunidad y pueden fácilmente aceptar el uso de programas privativos sobre o en lugar del software libre o debajo como drivers y así nuestra comunidad es débil no se defende contra las amenazas de programas privativos tenemos por lo tanto siempre que estar alertos a las amenazas para reaccionar para defender la comunidad pero muchos no ayudan en defender la comunidad tenemos que educarlos por ejemplo muchos dispositivos físicos para usarse en computadoras vienen sin especificaciones públicas la única manera de usar el dispositivo es con un programa privativo publicado por la fábrica pero la fábrica no dice cómo controlar el dispositivo directamente para escribir un programa libre para controlar el dispositivo hay que saber qué órdenes se deben enviar cómo descubrirlo por ingeniería inversa esta única manera o por una campaña pública de presión sobre la fábrica uno u otro pero los dos necesitan fuerza mental fuerza de espíritu fuerza de espíritu para defender la libertad a veces hay programas prohibidos por ejemplo hay un programa libre para leer la película en un disco DVD pero en los Estados Unidos distribuirlo es ilegal y en muchos países de la Unión Europea también cuando se publican discos corruptos de música no son discos compactos parecen discos compactos pero no son porque no siguen el estándar de discos compactos y no se pueden leer por software libre estos discos frecuentemente dicen copy control this disc can be read with windows and macintosh systems quizás se dice en castellano también pero no recuerdo y esto quiere decir no se puede leer con software libre qué podemos hacer es posible descubrir con mucho esfuerzo cómo leer el disco es posible quizás en 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 algunos países todavía es legal publicar el programa pero en otros países no qué podemos hacer quizás destruir el programa secretamente quizás es la única manera de recuperar alguna libertad tales leyes carecen de fuerza moral de autoridad moral también tenemos que rechazar la compra de discos corruptos en mi última visita a España me había invitado una región el evento tenía patrocinado de una de un gobierno de región de España y me dio un disco de música y quería escucharlo pero vi este mensaje copy control y lo devolví a mis anfitriones diciendo aquí se ve la cara del enemigo los discos corruptos nunca se deben comprar nunca pero hay problemas más graves por ejemplo la computación traidora es un plan de cambiar el diseño de todas las computadoras del futuro para que no obedezcan a sus usuarios sino a los desarrolladores de software es para para ellos no bastan publicar versión música ni libros en formato criptado que necesiten programas especiales privativos para leer no basta poner gestión de restricciones digitales en sus programas no bastan comprar leyes para prohibir software libre para leer los mismos archivos quieren cambiar las computadoras para que sea imposible escribir un programa libre para leer estos archivos es su plan que podemos hacer no sé pero con más gente tendremos más posibilidades de resistencia aún más grave hay el problema de las patentes informáticas la unión europea está considerando en su manera poca democrática una directiva sobre las patentes de invenciones implementadas con computadoras y esto incluye varias cosas pero incluye lo que llamamos patentes de software patentes sobre ideas de computación ideas puras de computación el parlamento europeo votó hace un año y medio contra las patentes informáticas la comisión europea publicó el texto de una directiva concebida para autorizar las patentes informáticas pero disfrazada en rechazarlas entonces deshonesta una directiva deshonesta pero el parlamento votó para cambiar esto adoptó muchos cambios para cerrar cada posibilidad de autorizar patentes informáticas hace unas semanas el consejo de ministros reenversó todo que hizo el parlamento y lo hizo como punto sin disputa negando sus reglas y unos ministros apoyaron este acto contra las órdenes explícitas de sus parlamentos nacionales por ejemplo el parlamento de Holanda votó explícitamente para dirigir a su gobierno a no apoyar las patentes informáticas pero el ministro lo apoyó a pesar de la decisión de su parlamento y el parlamento de Alemania votó unánimamente contra las patentes informáticas y su ministro todavía las apoyó ahora este ejemplo de la falta de democracia en la Unión Europea va de nuevo al parlamento para la segunda elección y necesitará más de la mitad de los miembros del parlamento para rechazarlo ahora entonces tenemos que hacer todo para convencer a los miembros del parlamento europeo el miércoles habrá manifestaciones en todas las universidades de España contra las patentes informáticas por favor participa estaré en Madrid participando es un peligro muy grave no solo para el software libre sino para todo desarrollo de software porque un programa que no sea pequeño combina muchas ideas ideas de computación que hacen dentro del programa si un país acepta que cada idea de computación pueda ser patentada así combinar miles de ideas es enfrentar cientos de patentes es normal tener miles de ideas en un programa grande si 10% de las ideas son patentadas esto quiere decir cientos de patentes pueden aplicarse a un programa y tenemos ahora un ejemplo el núcleo linux el núcleo del sistema new con linux ha sido el objeto de un estudio buscando todos los patentes informáticas en los estados unidos que se aplicaban a una computación hecha dentro del núcleo linux y el estudio encontró 283 patentes informáticas estadounidenses si la unión europea acepta patentes informáticas más o menos las mismas patentes estarán aquí y el núcleo según lo que leí es un cuarto de un por ciento del sistema entero así podemos extrapolar que hay más o menos ciento mil patentes informáticas aplicándose a ideas usadas en algún lugar en el sistema entero ahora comprendes el problema de patentes informáticas son obstáculos al desarrollo del software es un sistema tonta solo sirve a las empresas grandes porque las empresas grandes en el campo de software tienen muchas patentes informáticas y hacen licencias cruzadas entre ellas y pueden evitar la mayoría del problema pero el resto no por esto las empresas grandes quieren patentes de software ellas y el gobierno de los estados unidos son los apoyadores de las patentes informáticas en Europa y en todas las partes del mundo ahora quiero tratar de unos temas secundarios un tema secundario es el software libre y la economía es secundario porque cuando es el asunto de la libertad y de la comunidad la economía es secundaria pero muchos se interesan de este tema y lo trataré el software privativo es un sistema social de concentración de bienes funciona muy efectivamente para esto reemplazar el software privativo por software libre llevará a una distribución menos concentrada de la riqueza humana pienso que es mejor también hay el software libre y el empleo consideramos consideraremos el cambio informático una fracción del empleo en el campo informático es la programación pero la mayoría de la programación es el desarrollo de programas para uso privado por un cliente no hay nada mal en esto siempre que el cliente tenga todas las libertades solo una fracción es el desarrollo de programas privativos para publicar entonces podemos perder una fracción de una fracción del empleo en el campo informático no sería una lástima pero también podemos ganar empleo porque el software libre ofrece otras posibilidades de empleo cuando un usuario piensa en usar un programa privativo tiene dos opciones usarlo como tal o no usarlo con software libre tiene otras opciones más puede usarlo con este pequeño cambio o con este cambio de tamaño promedio con este cambio grande o este o este o este muchas posibilidades de cambios para hacer pero hacer un cambio exige emplear a programadores es como comprar un edificio cuando una empresa compra un edificio puede usarlo como tal o puede hacer cambios pero hacer cambios exige emplear a carpenteros y a plumberos para hacer el trabajo y hay mucho empleo entonces con migrar completamente al software libre hay un poco de empleo que perderemos pero también podemos ganar empleo no sé si si cuál sería más grande entonces no sé si ganaremos un poco de empleo o perderemos un poco de empleo lo que es evidente es que no podemos perder mucho entonces no será un problema otro tema secundario es el sofrir libre y la educación todas las escuelas deben usar únicamente el software libre por cuatro razones la más superficial es para economizar en cualquier país las escuelas no tienen bastante dinero no deben despediciar su dinero pagando para permiso de usar software privativo pero las empresas de software privativo suelen eliminar esta razón por regalar copias gratuitas de su software privativo a las escuelas no todas pero muchas las escuelas no deben aceptar por las porque hay la segunda razón las escuelas tienen una misión de educar la próxima generación de educar un pueblo fuerte y acostumbrada a la libertad y solo se puede hacer enseñando el software libre no enseñando el software privativo porque esto es construir la dependencia es llevar a los alumnos a una vida de dependencia al software privativo no se debe hacer cuando las empresas regalan copias gratuitas a las escuelas no lo hacen por su bondad lo hacen para conseguir la ayuda de las escuelas en poner a los alumnos adictos al software privativo es como las empresas de tabaco solían regalar paquetes de cigarrillos porque para hacer adictos a la gente las escuelas no aceptan drogas gratuitas para destruir a los alumnos y no deben aceptar software privativo para destruir a los alumnos porque solo la primera dosis es gratis las mismas empresas no suelen regalar copias gratuitas a los ex alumnos después de graduarse pero hay razones más profundas por ejemplo para la educación informática a la edad de más o menos 15 años algunos alumnos quieren aprender todo del funcionamiento de la computadora si usan un programa quieren aprender cómo funciona pero cuando el alumno pregunta al profesor cómo funciona este programa si el programa es privativo el profesor solo puede decir no sé no puedes saber porque es secreto pero cuando el programa es libre el profesor puede explicar lo que sepa y después decir si quieres aprender más aquí está el código fuente del programa puedes aprender todo y así se aprende programar bien hay algunos que naturalmente saben escribir código pero aprender pero escribir bien el código es otra cosa escribir código que se pueda comprender fácilmente se debe aprender por leer mucho código y escribir mucho código solo con software libre es posible es posible primero leerlo y después intentar cambiarlo a medir funcionalidades corregir errores haciéndolo muchas veces el alumno aprende a ser buen programador las escuelas pueden proporcionar la oportunidad de aprender solo usando software libre pero hay una razón más profunda para la educación moral y bar no etc van nada